Damos inicio con los horóscopos de esta semana, del 8 al 14 de enero, que estará transcurriendo tu recomendación astrológica de esta semana, tu horóscopo semanal. Recuerda que si tú te quieres contactar conmigo para lo que tú necesites, consultas, limpias, abrecaminos, abuletos de protección, el que yo vaya a tu fiesta, el que tú quieras que yo vaya a tu casa, a donde tú quieras, como tú quieras, contáctate conmigo por Instagram o por Facebook a la cuenta de la Chula Ruiz Horóscopos. Es muy fácil, la Chula Ruiz Horóscopos en Instagram y en Facebook, también al correo electrónico de manera muy privada, la Chula Ruiz Staff con doble F, lleva staff, ok, arroba gmail.com, la Chula Ruiz Staff con doble F, arroba gmail.com, o por Instagram o por Facebook, la Chula Ruiz Horóscopos. Recuerda que hay más de 50 cuentas falsas. ¿Cómo saber que no soy yo? Pues simplemente yo no te contacto. Si se contacta esa cuenta, es falsa. Si te contacta, esa cuenta es falsa. Recuerda que para eso tú te tienes que contactar conmigo, para pedir mi información de los costos de las consultas, y me puedes solicitar un video mencionando tu nombre para que sepas que soy yo, ok. Ve, vámonos contigo, Aries, que viene contigo, mi querido y querida guerrera de Aries, esta semana de enero, que estará transcurriendo con mucha tensión. Recuerda, Aries, que el horóscopo es global y que es mundial, y hay cosas con las cuales tú te vas a identificar y cosas con las cuales no. Toma con lo que te identifiques y lo que no, deséchalo. Puntos importantes para mis queridos y queridas guerreras de Aries. Esta semana será favorable para en cuestiones de trámites, en cuestiones de contratos, firmas, negociaciones, compras o ventas. Te dicen las cartas que vas a arreglar alguna documentación, trámite, y que incluso si tú quieres buscar nuevo trabajo, nuevo empleo, o que simplemente quieres buscar trabajo, te va a ir muy bien. Que mira, te voy a recomendar algo que te va a ayudar mucho para en búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo, tocar puertas, y que se te abran puertas, vas a hacer lo siguiente. Vas a hacerte un baño un día antes, en la noche, antes de dormirte. Vas a hervir dos litros de agua. Le vas a poner un trozo de canela, seis cucharadas de mel de abeja, que es para traer. Le vas a poner pirul, que es para limpiar, y le vas a poner ruda con romero. Hierve todo esto. Te haces el baño en la cabeza, en los pies. Vas a agarrar poquito de este baño y le vas a mezclar tu perfume y vas a hacerte un perfume especial para ti. Tu perfume con este baño y te lo vas a poner por las mañanas, antes de salir a tocar puertas, a buscar oportunidades en tu trabajo para que te vaya mejor. Te va a ayudar mucho esto, mi amor, para que inicies el año de la mejor manera. Hay que cuidar mucho la parte del estómago, lo que comes en la calle. No comas tanta comida chatarra, tanta garnacha. Hay que comer un poquito más saludable. Te dice que tu cuerpo te va a estar avisando y te va a estar gritando y te va a estar diciendo, Ey, me duele aquí, me duele allá, no me metas tanto esto, no me metas tanto el otro. Bájale al refresco, al queso, a la gaseosa, bájale a las harinas, a los condimentos, a los picantes, bájale un poquito. Es importante que cuides tu salud, mi amor, ¿ok? Puntos importantes para los que están solteros de mis queridos y queridas guerras de Aries. Las cartas te dicen que vas a ser muy compatible con nuevas personas que van a ser del signo cáncer, sagitario, libra y escorpio, que van a ser signos que van a conectar mucho contigo a lo largo del 2024, que vas a conocer personas, pero que te la lleves tranquilo, que te la lleves tranquila, que no te precipites en que ya querer una relación, vivir y ya todo o no. Tú llévatela tranquilo, tranquila, vívelo, disfrútalo, consérvalo y saborealo todo a su tiempo, mi amor. Los que ya tienen una pareja de Aries, les marcan conflictos, enfrentamientos, desacuerdos. Es importante, hay una carta que te dice que es importante que mejores la parte de la comunicación en tu relación, mi amor, ¿ok? Hay que mejorar la parte de la comunicación. A ver, a mí me parece esto, a mí no me parece el otro, las cosas están así, ¿qué onda? Hacemos esto, hacemos lo otro. Es importante que mejores esta parte, ¿ok, mi amor? Puntos importantes también para Aries. Aries habla de un viaje, como te mencioné, contrato, negociación. Solamente hay que fijarte bien lo que vas a firmar, Aries, ¿ok? Y también tener mucho cuidado, Aries, lo que hablas, en dónde lo hablas, a quién se lo dices, a quién se lo cuentas. ¿Por qué? Porque por eso te envidian tanto, por eso también se generan cierto tipo de envidias y estas energías, que es la energía de la envidia, es una energía negativa, que de cierta manera estamos vulnerables todos a contaminarnos. Y en tu caso, definitivamente, es importante la recomendación que cuides mucho lo que hablas, a quién se lo cuentas y a quién se lo dices, ¿ok? Habla también de que si quieres empezar a planear alguna operación, que sea por salud o por estética, te dice que vas a estar en planes de, me hago esto, me hago lo otro, si me opero aquí, si me opero ya, si me meto esto, si me pongo botox, si me... Todo lo que sea para verte bien y sentirte bien y elevar y aumentar tu autoestima, hazlo. Pero siempre en las mejores manos de los mejores médicos y doctores, trata siempre de pedir recomendación, a ver qué has hecho, cuál es tu trabajo, trata siempre de tomar decisiones sensatas y ver el currículo de la persona que te vas, si te vas a someter a alguna cirugía de la que sea, ¿ok? También para mis queridos y queridas guerreras de Aries, la recomendación que les doy yo es que no me presten dinero en esta semana. Recuerda que cuando prestas dinero te roban la suerte y tú Aries, eres un signo Aries que te roban la suerte prestando tus cosas, dinero, objetos, materiales, ropa, cuando prestas cosas tuyas te hacen brujería, te va mal y de cierta manera pues te pasan las energías de la persona, aunque la laven, aunque si lavaron el abrigo, lo que sea, no debes de prestar tu ropa, mi amor, no se debe de prestar la ropa, la ropa y las cosas son sagradas, por más que se enojen y molesten, discúlpame, pero mis cosas no las presto, porque creo en las energías y no, 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 no va conmigo, no va con lo que yo creo y con lo que yo siento y mi amistad no se debe a que yo te preste o a que si no te preste y te me vas a dejar de hablar, eso quiere decir que son amistades falsas, por eso cuídate de lobos vestidos de peores de oveja, gente muy falsa que vas a tener y momento de alejarte en este dos mil veinticuatro, mi amor, alejate de quien no te aporte y no te genere nada, números de la suerte, en el caso de los aries van a ser el cinco, el doce y el cuatro, el color rojo y el azul, estarán súper conectados con mis queridos y queridas guerras de aries, ok, me voy a ir con los Tauro, ¿qué viene con Taurito esta semanita? yo te lo voy a decir, ok, vámonos contigo Tauro, ¿qué viene contigo Tauro? mi querido y querida guerrera de Tauro, esta semanita que estará transcurriendo, que se estará suscitando para Tauro, puntos importantes para Tauro, traerán mucha lluvia de ideas de hacer esto, de hacer lo otro, traerán ganas y actitud al cien por ciento, Tauro es un signo que en el dos mil veinticuatro lo veo triunfo, lo veo éxito, pero también lo veo con personas que se van a alejar, que se te van a alejar, gente muy falsa, es importante que detectes a esa gente traicionera, Tauro, a esa gente falsa, mi amor, ok, hay una carta importante que tiene que ver con tus, habla de tus muertos, habla de tus, de tus arcángeles, habla de esos, de esos seres divinos que van a estar muy conectados en esta semana, te dice que le pongas mucha atención a tus sueños, mi amor, sueños que te van a revelar situaciones y sucesos que tú vas a presentar, que vas a transcurrir, y tú Tauro eres uno de los signos más conectados con la parte espiritual, ahí estamos perfectos para que se vea, eres de los signos más conectados con la parte espiritual, yo te recomiendo que trates de hacer el Salmo 91 por las noches, prende una veladora blanca, conecta más la parte espiritual, ve a la iglesia una vez a la semana, ten contacto con la naturaleza, vete a un río, vete a un mar, vete a un parque, si te vas al mar o al río, trata de que si vas al mar, agarra agua de mar, te la llevas a tu casa, y la vas a poner debajo de tu cama, sola al agua de mar, y la vas a dejar por 5 días, esto te va a ayudar que mientras tú estés descansando, durmiendo, tu aura se limpie con esta agua, ok, la vas a dejar debajo de tu cama en dirección hacia tu estómago, que es el punto intermedio de energías, o en la parte de tus pies por la parte donde entra, ok, cualquiera de las dos opciones lo puedes hacer, pero si es importante que trates de conectar la parte espiritual, te dice que tus muertos, tus seres de tus ancestros estarán muy conectados contigo, Tauro, ok, los que tienen pareja de Tauro les marca también que es importante que le trates de dar su espacio a tu pareja, que también que se haga valer sus ideas y sus planes, a ver, yo pienso esto, ok, muy bien, vamos a ver qué tal funciona, trata que tu pareja también tenga voz y voto, mi amor, ok, los que no tienen pareja de Tauro les vienen nuevas relaciones, nuevas parejas, personas que van a conocer, te dice Tauro que trates de llevártela calmado, llévate la calmada, no tienes que precipitar las cosas, porque Tauro es un signo, sobre todo, que no sabe estar solo, para él y para ella, Tauro, es un signo que para el amor es importante y fundamental, ya sea el de su familia, en general, y el de una pareja, entonces el 2024, o ciertas cabezas, si estás soltero, o soltera, o definitivamente, mi amor, te vas a quedar para vestir santos, así que yo sí veo que eres un poquito exigente y a la hora de la hora, o te enfadan, o empiezas a buscarle pretextos, sabes que estos Tauros son, son muy necios, Tauro, ok, también en el caso de los Tauro, les marca que vienen viajes, festejos, cumpleaños, celebraciones que estarán transcurriendo, vas a salir de viaje rapidísimo, lo que son los primeros cuatro meses del 2024, te marca de un viaje, y te dice que si quieres emprender en algún negocio, de lo que sea, Tauro, te va a ir muy bien, trata de buscar emprender, de darle vueltas al dinero, de invertir, para generar y duplicar, te dice que te la creas, que no metas a gente de tu familia si piensas hacer negocios, menos metas a parejas, yo sé lo que te digo, Tauro, ok, también puntos importantes, te dice la carta de justicia, te viene justicia divina, justicia de Dios, que tú no te preocupes, yo sé que tú traes en tu corazoncito mucho dolor por gente que te traicionó, que te lastimó, y que tú no les hiciste absolutamente nada, y esas gente de tu sangre, de tu familia, Tauro, así que tú no te preocupes, te dice que la ley de causa y efecto va a cobrar el karma, y que les va a ir, obviamente no se le decía nada malo, Tauro, pero les va a ir mal, les va a ir mal a estas personas que se pasaron contigo, se sobrepasaron y hablaron pestes e inventaron tantas cosas, Tauro, ok, cuídate mucho de la pierna, de la rodilla, de la colitis, de las hemorroides, del column, tómate tus probióticos, come un poquito más saludable, mucha fibra, mucha verdura, la lactosa, a la mayoría de los Tauro, todo lo que es de leche, si les afecta mucho los condimentos y el picante, entonces trata de cuidar mucho, tú vas a seguir bien, si tú te cuidas, vas a estar bien, y el que tú medites, te ayuda mucho a soltar y a liberar energías, Tauro, ok, números de la suerte contigo, Tauro, van a ser el 7, el 302 y el 12 con el 88, también el color rosa, el color naranja y el color rosa estará muy conectado contigo, también el morado conectarán mucho contigo, Tauro, ok, Tauro, me voy a ir con los que siguen, sale, vale, me voy a ir con los Géminis, que viene con Géminis esta semanita, ok, pon mucha atención, vámonos contigo, Géminis, que viene contigo, mi querido y querida guerrera de Géminis, quiero decirte que el horóscopo es global y es mundial, hay cosas con las cuales te vas a identificar y cosas con las cuales no, usted tome con lo que se identifique y lo que no, deséchalo, hay millones y 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 millones de Géminis, así que por lo tanto, usted va a agarrar con lo que conecte, con lo que razona, así de fácil. Para mis queridos y queridas guerreras de Géminis esta semanita, mira, es importante que te la creas, Géminis, que te creas lo que eres, lo que estudiaste, tu capacidad, lo que traes, lo que posees, lo que el universo te otorgó al nacer. Si tú no te la crees, pues quién se la va a creer, mi amor, créetela en lo que te puedes, en lo que eres y en lo que te puedes llegar a convertir, mi amor, es importante que te la creas. Tú eres tu propio, tu propio enemigo, enemiga, mi amor, así de fácil. Para los Géminis les vienen cambios importantes, ya sean contratos, negociaciones, cambios de trabajo, nuevas oportunidades, momento de tocar puertas, no van a venir y te van a decir, Géminis, vengo por ti, no van a venir y te van a decir, mi amor, claro que no, por eso es importante que tú toques, se te van a abrir puertas, oportunidades de crecimiento para tu conocimiento, tú eres un signo que absorbes muy rápido las cosas y aprendes muy rápido, pero eres inseguro y te dicen las cartas también que eres un signo que absorbes muy rápido las energías y tú eres un signo muy envidiado por tu carisma, por tu forma de ser, porque son guapos, porque son carismáticos, porque tienen un ángel que rápido volteas y este es Géminis, este es Géminis, ¿por qué? Porque tu esencia, mi amor, por tu esencia. Entonces te dice que vienen nuevas amistades, ¿ok? Muchos de los Géminis estarán dándose un tiempo o un espacio en el mes de enero como para sanar, porque dice que tú quieres sanar, que traes ahí muy arraigado dolor, angustia, preocupaciones, situaciones emocionales, psicológicas y espirituales que traes ahí y que tienes que soltarlas. Yo te recomiendo que vayas al cementerio, que vayas al panteón y te despidas de ese ser querido que no le pudiste llorar, que no te pudiste despedir porque te aguantaste o porque no conectaste en el momento, ¿ok? Hay una carta muy importante que es la carta del sacerdotista. En tu caso, esta carta te hace mención que tengas precauciones y peligros de gente falsa, gente muy falsa que tú tienes y trata también de tomar tus medidas. No salgas después de las 11 de la noche, al menos de que sea de emergencia. Trata de tener mucho cuidado lo que publicas en redes sociales, que si estás aquí, que si estás en el restaurante, que si subiste una foto que te compraste, nada publiques porque lo único que estás haciendo, Géminis, estás alertando al enemigo y a la enemiga. Entonces aguas con esto. Yo te diría que si te vas a someter a una operación por salud, lo hagas. Si es por estética, en mi punto de vista, no es momento. Ya es tu problema, ¿ok? Recuerda que toda decisión que tú tomes, Géminis, es decisión tuya y propia individual. El mensaje que tienen para ti las cartas del tarot es para que tú lo tomes en cuenta y te prevengas de situaciones o sucesos que vas a presentar. Si a ti te decide valer, lo que yo te diga, ese es tu problema. Mi trabajo es conectar con lo espiritual, con el tarot, con la astrología y pasarte este mensaje, Géminis. ¿Ok? Hay que cuidar mucho también. Cuidado con mariscos, con carne de puerco. No me comas esta semana y parte lo que resta del mes de enero. Aguas con esta, con esta parte porque yo veo que vas a tener alguna infeccióncita o algo te va a caer mal, diarrea, infección estomacal. Trata de tener mucho cuidado. Si vas a cocinar, lava bien las verduras, las carnes, aguas con esto. Ok, habla también para Géminis de una persona de tu pasado que es el caballero de espadas. Esto puede representar tanto un hombre como una mujer dependiendo del caso que te identifique. Ya sabes que es global y es mundial, Géminis. Pero te dice que hay una persona del pasado que viene a tu presente con intenciones de hablar, aclarar o arreglar alguna situación que quedó inconclusa postergada un tiempo pasado contigo. Te dice que no es momento de que retomes a esas personas sea lo que haya pasado porque lo único que tú vas a hacer es sabotearte y cerrarte caminos. Es por eso, Géminis, porque tú no sueltas a gente del pasado que tienes que cerrar ciclos en este 2024. Si tú no aprendes a soltar esto, te vas a quedar estancado y estancada y ahí vas a quedarte. Por más de que hagas lo que hagas, necesito que sueltes a esta gente, que no te deja avanzar, aunque sea gente de tu sangre, mi amor. La sangre te hace familia, pero la lealtad te hace pariente. ¿Ok? Números de la suerte para Géminis es el 5, el 8, el 307 y el 14. El color durazno, el color rosa y el color negro conectarán mucho con los Géminis. ¿Ok? Me voy a ir con los que siguen con mis queridos y queridas guerreras de cáncer. ¿Ok? Vámonos contigo, cáncer, que viene contigo, cáncer, esta semanita. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Para mis queridos y queridas guerreras de cáncer, recuerden que el horóscopo es global y que es mundial y definitivamente hay cosas con las cuales vas a conectar y cosas con las cuales no, porque hay hombres, mujeres, solteros, solteras, millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de cáncer. Así para que te quede claro. Pero a pesar de esto, te conecta porque mi horóscopo es certero. ¿Ok? Se te viene bajo un plan, proyecto, toma de decisión que ibas a realizar por andar abriendo la boca. Además, recuerda que pon por delante Dios. Si Dios quiere, si Dios me dio antes, si Dios me da licencia, te dice que te hace falta Dios en tu vida, que le hables, que Él te escucha, que no estás solo, que no estás sola. Esta parte espiritual te dice de una mala racha, de malas noticias que se avecinan. Recuerda que la vida en la vida no estamos en un cuento de princesas, flores brillantes y tampoco estamos en Disneyland. Estamos viviendo la vida y hay cosas positivas y cosas negativas. ¿Ok? En alguno de los casos de cáncer, les marca embarazos en puerta, nuevos comienzos. Esta carta te habla de fertilidad también. Agua. Si no quieres ser mamá o no quieres ser papá, cuídate y ponte protección. Si estás buscando esto, se te va a dar. ¿Ok? También habla de algún enfrentamiento, encaramiento que estará transcurriendo contigo, cáncer, tú con otra persona. Es importante que tengas control de tu temperamento, de tus emociones, porque si no vas a salir perdiendo. Recuerda que el que se enoja, pierde. El que explota, pierde. Ten control de esto que te acabo de mencionar, de tus emociones, de tus sentimientos, de tu temperamento y créeme que te va a ir mucho mejor. Va a ser la fórmula perfecta para el 2024. Tener control de tus emociones en general. ¿Ok? En el caso de los cáncer, también les marca si quieren hacer alguna compra, venta, contrato, negociación, actualización de documentos ante la ley, ante el gobierno, algún permiso, algún pasaporte, alguna visa, algo que vas a actualizar de tu certificado, de tu pasaporte, todo lo que tenga que ver con trámites, contratos, firmas y negociaciones. Marca a tu favor, cáncer. Así de fácil. También esta carta te dice que tómate las cosas más a la ligera, no tan a pecho, porque tú eres una persona que te dicen, oye, fíjate cáncer, que están hablando de ti esto y te lo dan por seguro y por un hecho y también tú te dejas meter cosas por aquí y tú te las crees. Te dice que te alejes de la gente. En el momento que las personas vengan y te digan, cáncer, fíjate que esto y que el otro, yo que tú paro a esa persona y le digo, a ver, mi amor, a mí háblame de ideas, de dinero, de planes, de proyectos, de cosas positivas que me genere, no de chismes. Y eso es lo que te hace falta a ti tener estos, mira, bien puestos y decirle a esa gente, te me vas. Yo no te necesito para que me vengas a hablar de esto. Si vamos a hablar, van a ser cosas que nos aporten y que nos generen positivas a los dos. Por eso esta gente te enferma, mi amor, te tiene así. ¿Ok? En la parte económica, en la parte del dinero dice que estará mejorando paulatinamente, que solamente te administres, que gastes en cosas que necesitas y que empieces a depurar cosas que están ahí, mi amor, ropa, muebles, artículos personales, cosas que tienes muy viejas. Sé que no lo puedes hacer de un solo jalón, así de una vez, pero de poco a poquito empieza en el 2024 a depurar. A ver, esto ya tiene mucho tiempo, no lo estoy usando. Ten lo que necesitas, como las cinco S's, mi amor, cada cosa en cada lugar. Así de fácil. Aplica las cinco S's en tu casa. ¿Ok? Esta carta también te hace mención en cuestiones de tu salud. Nomás cuida mucho la presión, el azúcar, cuestiones de diabetes, cuestiones de glucosa, cuestiones de mala alimentación, malos hábitos alimenticios. No soy doctor, pero hay que cuidar mucho esta parte. Haz ejercicio, camina, trata de estar un poquito más relajado, relajada, mi amor. ¿Ok? Puntos finales contigo, cáncer. Es importante también que tengas mucho cuidado cuando vayas manejando, cuando vayas caminando, cuando andes por la calle, que no estés tan distraído, tan distraída. Necesito que estés concentrado, concentrada en lo que estás haciendo. Tu mente está en un lugar y tu cuerpo está en otro lugar. No hay conexión. No está sincronizado, mi amor, y necesito que esté sincronizado. Esto es súper importante. Números de la suerte, el 1, el 2, el 11, el 10 y el 21 con el 8. También puedes usar una tercia, que puede ser en tu caso el 281. El color rosa, el color blanco y el color mostaza conectarán mucho con los cáncer. ¿Ok? Cáncer. Vamos a ir con los que siguen, con los Leo. Sale, le vale, leito. León, leoncito. Ok, vamos a ir con los Leo. ¿Cómo se me han estado aportando? Recuerden que ustedes se pueden contactar conmigo por Instagram, por Facebook, a la cuenta de la Chulia Ruiz Horóscopos. Te la voy a poner aquí, mira. Instagram o Facebook la Chulia Ruiz Horóscopos o al correo electrónico la Chulia Ruiz Staff con doble F arroba gmail.com. Si así te lo pongo con estrellas y maripositas y siempre están equivocándose. Se quedan de contacto. Ni modo, tengo que recordarles. Es mi trabajo. ¿Qué voy a hacer? Vámonos contigo, Leo, que viene contigo. Pon mucha atención, mi querido y querida guerrera de Leo. ¿Qué estará transcurriendo contigo esta semana? Para que pongas atención y luego no digas que yo no te lo dije y que yo no te lo advertí. Para mis queridos y queridas guerreras de Leo esta semana hay una carta importante que te dice que tengas mucho cuidado con caer en provocaciones, que te hagan enojar, que te hagan sacar de tus cinco sentidos, porque tú eres un signo que así se enciende y para que te controlen ya hablas y dices cosas que hace sentir, hace sentir mal a las personas, Leo. Ok, habla también que es importante que aprendas a salir de tu zona de confort. Estamos hablando en la parte laboral. Esta carta del diablo te dice que si te sientes muy estancado o estancada, que no estás fluyendo en ese trabajo, en esa relación, fíjate muy bien esta carta, Leo, porque te dice en relación. ¿Qué quiere decir en relación? Laboral, sentimental, emocional, amistosa, personal. Te quiere decir que en cualquier tipo de relación que tú estés conectado, que estés involucrado, involucrada, que tú digas es que ya es mucha pelea, ya esto no es vida, esto no es salud. Es importante que pienses más en tu salud física, mental y emocional y que le pongas un punto final, mi amor. Lo que no te aporte, lo que no te genera, te enferma y esto trae enfermedades. Yo siempre he dicho que hay tanto cáncer y hay tantas enfermedades que son que son provocadas porque todos tenemos todas las enfermedades, no más que se detonan. Hay algo que la detona. ¿Qué es lo que la detona? La calidad de tus pensamientos, mi amor. La calidad de tus pensamientos, el que está pensando cosas negativas, el que se me hicieron esto, el que me tienen envidia, el que el que el que te guarda las cosas, incluso hasta la muerte de un ser querido llegado. Leo, cuando tú te aguardas ese dolor y no lo lloras, no lo liberas. Por eso es importante la meditación. Te traes enfermedades hasta del corazón, que necesites algún cateterismo, que se te va al aire, que el azúcar, que la diabetes. Siempre he dicho yo que todas estas preocupaciones traen enfermedades. Yo necesito que tú aprendas a liberarte de esto, que vayas a terapia, que te vayas a algún lugar donde canalicen y puedas liberar estas emociones y estas energías. Créeme, que te van a ayudar muchísimo. Y sobre todo, perdonarte a ti. El que tú no estuvieses en ciertos momentos con alguien, pues no pasó, mi amor. El hubiera no existe y ya lo que pasaste, pasaste con esa persona. ¿Ok, Leo? Puntos importantes también para ti, mi amor. Aquí hay una avaricia por parte de tu familia. ¿Ok? Esta carta te dice que en la parte de tu familia en tu entorno hay avaricia, hay celos, hay hipocresía, hay mucha envidia. Y esto habla entre hermanas, hermanos, entre sobrinos, sobrinas. Lo veo más conectado en esto. ¿Ok? También tienes que entender que entre hermanos, mi amor, aguas con esto. Trata de ser más cuidadoso y poner, pintar tu raya, pintar tu raya. A mí háblenme para esto, para el otro y trata de no involucrarte tanto y no involucres tanto tus sueños, tus metas, tus proyectos con tu familia. ¿Ok, Leo? También te hace mención, en tu caso, sobre la salud. Ya sabes que es importante que cuidemos mucho la salud. Yo no voy a ser tu doctor cada semana o diario, pero yo sé que puedo ayudarte a jalarte las orejas y decirte, mi amor, no hagas esto, no tomes tanto café, no tomes, no comas tantas harinas, bájale a esto, bájale al otro. Mira, mi amor, tú cuídate, es lo que te puedo decir. ¿Ok? Si realmente te amas. ¿Ok? También en la parte económica te habla de dificultades financieras que van a ser temporales. Dice que también es importante que tú cambies tu actitud, cambies, hagas cambios en tu hogar, en tu casa, en cuestiones para renovar tu energía. Yo te recomiendo que abras ventanas, puertas una vez a la semana, prendas un palo santo, lo pases por toda la casa. En el caso que no lo puedas conseguir, una veladora blanca con un trozo de canela y empieces a decir, retiro todo mal, toda brujería que está en contra de mí, que salga toda la energía negativa de un hogar o también lo puedes hacer en tu negocio y empieza a decretar todo lo que tú quieres atraer a tu hogar, paz, tranquilidad, salud, mi amor, que es lo más importante. Y vas a poner en tu casa una biblia en el Salmo 91, en la sala o recibidor de tu casa que te va a ayudar muchísimo. Ok, cuídate de las infecciones de oídos, dios de ojos, chécate esa vista, a lo mejor ocupas más, más aumento, otros lentecitos o simplemente algo en tus ojos que necesito que te cheques en tus ojitos. Ok, camina, medita, relájate, no quieras solucionar en la vida a todos los de tu familia, mi amor, no eres Dios. También necesitas cuidarte. Si realmente, si realmente tú amas a tu gente, cuídate. Así de fácil. Ok, un viaje en puerta que se estará suscitando, favorable para ti. Te habla también que vienen nuevos comienzos en esta semana. Vas a empezar a te a proponer, a ver, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero cumple lo que te prometes. Ok, números de la suerte, el 26, el 8, el 40 y el 13. El color amarillo, el color verde militar y el color uva, te va a ayudar muchísimo, mi amor. Ok, bastante de cualquier color de la uva. Ok, por última parte, toma muy en cuenta lo que te acabo de mencionar y luego no digas que no te lo dije. Ok, Leo, vamos a ir con los que siguen. Es que me quedo picado y quiero decirles más y más y más y más y más y más y más. Y no, lo que es, lo que es. Ok, vamos a ir con Virgo. Ay, qué rápido, ¿verdad? Qué rápido. Me quedo picado, muy picadito. Vamos a ir con los Virgo. Vámonos contigo, Virgo. ¿Qué viene contigo, Virgo? Pon mucha atención en tu horóscopo semanal, Virgo. ¿Qué estará transcurriendo con mis queridos y queridas guerreras de Virgo? Mira, Virgo, te anuncia ahorita, enero del 2023, que hay una muerte que va a estar marcada en los primeros tres meses del 2024. Una persona llegada que se va a ir. Dicen, ay, no, anulamos todo lo malo. Pero ¿por qué huir de la muerte, mi amor? ¿Por qué huir de la muerte que aquí la tenemos? Si naciste para morir, si todos nacimos para morir. Claro que no queremos que se nos vaya a nuestros seres queridos, pero siempre que sea lo que Dios quiera. Y si llega la muerte, pues despedirá el ser querido como se merece. Y pues allá nos vamos a ver todos, mi amor. Entonces, simplemente no hay que tenerle miedo a la muerte. ¿Ok, Virgo? Las cartas también te hacen mención de momento de renovarte, reinventarte, salir de tu zona de confort. Vienen viajes para Virgo, algunas situaciones que tienen que ver con contratos, trámites, firmas, negociaciones muy favorables para ti. Si vas a renovar algún pasaporte, visa, algún documento, algún trámite que en lobby has dejado postergado, placas de los carros, la licencia, todo lo que tenga que ver con trámites, contratos y negociaciones, marcarán muy a tu favor, Virgo. ¿Ok? En la parte de tu salud, Virgo, sí me preocupo porque habla de bajas defensas, hay que comer un poquito más sano, hay que ir con el doctor para que te recete algunas vitaminas y te hagan algún chequeo. Tú haces siempre cada año iniciando tus análisis para descartar esto y descartar lo otro. Necesito que te hagas unos análisis, nomás estás a tiempo de poder prevenirte de alguna enfermedad que puede detonarse mucho más fuerte. No te preocupes, no es nada grave, nomás te estoy invitando que lo hagas por algo que yo veo. ¿Ok? En el caso de los Virgo, esta semana traerán mucha suerte, te lo dice la carta del tarot número 7 en la neurología. Te dice que traerás mucha suerte para que te vayas al casino, para que juegues al bingo, para que te compres algún boletito, pero cuando tú te compres un boletito o vas a estar jugando en juegos del azar, no se lo digas a tu mamá, a tu papá, ¡a nadie! Usted calladito. Y si usted ganó, mejor ni lo digas, porque despiertas envidias. ¡Eh! Ya ganó. ¿Cómo le hizo? Empiezas a despertar envidias y te empiezas a salar. Si usted se echa un pedo, se echa un gas, usted huélaselo solo. No hay necesidad de andarle contando a la gente lo que haces, porque por eso despiertas envidias, Virgo. ¿Ok? Esta carta también te hace mención, mi querido y querida guerrera de Virgo, sobre la parte económica. Te viene mejor fluidez, te viene algo que tú vas a comprar, que tú vas a vender, que vas a arreglar. Por eso te digo, viene una buena racha para los Virgo, después de la tormenta, dice el dicho, viene la calva, y te vienen cosas buenas para ti. Vas a arreglar en tu casa cosas como el piso, a lo mejor vas a pintar tu casa. Es importante que muevas la recámara donde tú duermes, donde tú descansas, que voltees el colchón donde duermes, una vez al mes, que no duermas con espejos en frente, que no duermas con sillas en la recámara, que no duermas con los brazos cruzados. Una hora antes de irte a dormir, a descansar, ustedes conéctese de redes sociales y también de, pues que no te pongas a ver películas o series. Una hora nomás te pido, o media hora antes de irte a dormir, ponte tu música para meditar, relájate y empieza a decretar, a hacer oración, a traer, a decretar todo lo que tú quieres atraer a tu vida, mi amor, ¿ok? Créeme que te va a ayudar mucho, Virgo. ¿Ok? Hay que cuidar mucho también la parte de las colitis, gastritis, problemas gastrointestinales, reflujos. Hay que cuidar mucho esto, el que comes demasiado picante o te vas, comes y te acuestas. Trata de que siempre que comas, camina o trata de hacer alguna actividad porque tú eres muy comelón, muy comelona y siempre tienes que estarte cuidando de esto, Virgo. ¿Ok? Esta carta te dice que tus muertos estarán muy conectados contigo, mi querido y querida Guerra de Virgo. Tus muertos que fallecieron en tiempo pasado probablemente vas a tener esta conexión en tus sueños, sueños premonitorios que te avisarán de sucesos que vas a presentar, que vas a transcurrir, pero también en tu entorno. Cuando tú andas por la calle, vas manejando, vas caminando, vas al barque, vas al mercado, vas al súper, se te van a manifestar animales como aves, como gatos, como perros. Te dicen que tus muertos estarán mandándote estas señales que están contigo, sobre todo en todo lo que te acabo de mencionar. ¿Ok? Mucho cuidado con malos manejos, con robos, pérdidas materiales, con estafas, el que te manden un link o un código a tu celular y tú le dices clic al enlace. Ten mucho cuidado con fraudes, con robos, pérdidas materiales. Siempre si no sabes de algo que te llegó por correo o algo que te llegó a tu celular, siempre hay que preguntar. ¿Ok? Porque tú eres una persona muy confiada, muy confiado y de repente aguas con esto. Solamente veo alguna situación de robo o simplemente de fraude que puedes prevenir. ¿Ok, Virgo? También en el caso de los Virgo, es importante que hagan lo siguiente que les va a ayudar muchísimo a limpiar la energía que traen acumulada. Como tip, facilito, Virgo. Necesito que te hagas un baño, vas a comprar un coco, le vas a sacar el agua al coco, le vas a poner un trozo de canela y le vas a poner pirul. La vas a dejar por 24 horas un día que esté reposándose y posteriormente te das el baño de la cabeza a los pies en todo tu cuerpo. Retiro todo mal, toda brujería, todo camino cerrado que está en mi contra. Traigo paz, paz, tranquilidad, bienestar, salud y haces un Padre Nuestro, la oración que más te guste y listo, te me vas a dormir. Volteas el colchón donde duermes y te va a ayudar mucho en cuestión de energía, mi amor. ¿Ok? Tus números de la suerte, Virgo, van a ser el 8, el 7, el 24 y el 60 que va a conectar muchísimo contigo, Virgo. ¿Ok? El color verde, el color rojo y el color rosa también conectarán mucho contigo, Virgo. Vamos a ir con los que siguen. Vamos a ir con los Libra. ¿Ok? Con los Libra. ¡Vámonos contigo, Libra! ¿Qué viene contigo, Libra? Libra, 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 Libra. ¿Qué estará transcurriendo contigo esta semanita, mi querido y querida guerrera de Libra? Recuerda que el horóscopo es global y es mundial. Hay cosas con las cuales te vas a identificar y cosas con las cuales no. Toma con lo que te identifiques y lo que no, deséchalo. Recuerda que hay millones y 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 millones de Libra. Usted agarre con lo que se identifique y listo. Puntos importantes para Libra. Esta semana estará transcurriendo cuestiones que tienen que ver con compras, con ventas, con papeleos, con trámites que serán favorables, todo lo que tenga que ver con documentos, que si vas a actualizar o renovar esta tarjeta, esta credencial, este papeleo y que vas a retomar algo del pasado que dejas postergado y que va a estar favorable para ti. Pero también para los que están solteros de Libra, dice que vas a conectar mucho con los signos, que vas a conocer gente interesante y que va a conectar mucho contigo con los signos Escorpio, sobre todo Libra, con el signo Gémenis, con Tauro y con Acuario. Conectarán mucho en el caso de los Libra. Ok, habla de alguna fiesta, cumpleaños, celebración que estará transcurriendo reuniones. Hay una persona en la carta número dos, te dice una persona que cambiará mucho su actitud contigo y su comportamiento hacia ti, por lo cual vas a estar un poquito sacado, sacada de onda por dicho cambio tan repentino de esa persona hacia ti, de su actitud y comportamiento. Las cartas te dicen que te tomen las cosas más a la ligera y tómate las cosas de quien viene. No seas tan aprensivo, tan aprensiva con con este tipo de comportamientos hacia ti, mi amor. Ok, también andarás muy emocional esta semana, sentimental, con sentimientos encontrados, pensativa, pensativo. Te dice que trates de que tus pensamientos sean positivos, que recuerdes que la calidad de tu vida, la calidad de tus pensamientos decide la calidad de tu vida, mi amor. Entonces trata de ser un poquito más positiva, más positivo. Ok, en el caso de los Libra tengan mucho cuidado con comer puerco, con comer mariscos, cuidado con comer comida en la calle esta semanita por alguna infección o tifuidea, alguna infección por comer comida en la calle, tengan mucho cuidado. Ok, te dice también que tienen que ponerle atención a una persona que es un menor de edad, menor de 18 años. Esta carta te dice que corren riesgo, corren peligro o que simplemente necesitan ponerle atención porque pueden prevenir algo que estará transcurriendo. Hay una persona de tu familia que estará en problemas de cárcel o en problemas de drogadicción en lo que estará transcurriendo parte del mes de enero, que también necesitas, ojo, ponerle atención. Ok, los que están solteros de Libra les marca un triunfo amoroso, les acabo de decir, así que el 2024 no te me vas a quedar solo ni sola. Los que tienen pareja de Libra les marca que van a tener algún conflicto por cuestiones de desacuerdos entre tú y tu pareja y que en la parte, por la parte de la familia de los que tienen pareja de Libra les marca un difunto, les marca un muerto, una enfermedad, que andarán un poquito también estresados, estresados, estresados o estresadas por este acontecimiento o suceso que se estará suscitando en el caso de ustedes. Ok Libra, hay que cuidarte también mucho la parte de los dientes, ese mal aliento, esa muelita picada, ese zarrito, esa muela que te está dando lata, hay que checarte esos dientecitos y también cuidarte de caídas o lesiones, cuidar mucho la espalda, la asiática y sobre todo golpes o caídas que se van a estar suscitando. Necesito que estés concentrada, concentrado Libra en lo que estás haciendo. Ok, muy fácil para ti Libra, para limpiarte, abrirte caminos y eliminar toda esta carga energética vas a agarrar un huevo con tu mano derecha de rancho, no del súper, de un rancho donde tengan gallinas y animales, cómpraselos de preferencia, no creo que te lo regalen, si te lo regalan muy bien, con tu mano derecha agarras el huevo, con tu mano izquierda una cebolla morada que te quepa en la mano, en el puño y vas a hacer lo siguiente antes de irte a dormir, vas a empezar por la parte de enfrente, vas a decir yo fulanito de tal, nací tal día, tal fecha en forma de cruz, retiro todo mal, toda brujería que está en contra de mí, atraigo paz, tranquilidad, salud, bienestar, exitoso, todo lo que tú quieras atraer para ti, porque estás haciéndote para ti, lo vas a hacer por la parte de la cabeza, en la nuca, lo vas a hacer en el estómago, en las piernas y en la planta de tus pies, agarras el huevo, agarras la cebolla en una bolsa negra con tres nudos y lo retiras afuera del bote de basura de tu casa y te vas a dormir y te vas a sentir como muy cansado, desgüenzado, desgüenzada así, te vas a sentir así, pero te va a ayudar porque te arrancó toda esta energía negativa que no te servía para nada, ok, números de la suerte van a ser el 8, el 4, el 26 y el 32, el color, el rojo, el naranja y el azul estarán súper 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 conectados contigo, Libra, ok, me voy a ir con los Scorpio, con los Scorpio que estará transcurriendo esta semanita. Vámonos contigo, Scorpio, que viene contigo, mi querido y querida guerrera de Scorpio esta semanita que estará transcurriendo. Scorpio, les marca la carta de la justicia y la carta del mundo, estas cartas con la carta del carro que son cartas muy conectadas, unificadas, ahí te va, carta de la justicia, todo lo que tenga que ver con trámites, contratos, negociaciones, buscar trabajo, buscar oportunidades, tocar puertas, finalizar ciclos que tengan que ver con relaciones laborales, sentimentales, personales, familiares, semestos, alejarte de personas que no te aportan, que no te generan absolutamente nada, te marca favorable. La carta del mundo también te dice que viene, que el universo estará conspirando a tu favor y que el universo te va a recompensar todos los sacrificios que tú hiciste, que todo lo que tú sembraste viene en la cosecha de lo que tú sembraste positivamente, no estoy hablando negativamente. La carta del carro te dice que no te apresures en cuestiones de querer tener resultados ya, o sea, tú empiezas en algún proyecto o algo y ya quieres tener resultados, ya sea si te quieres poner a dieta, ya quieres que se vea el reflejo en el proyecto que sea que tú realices personal, individual, proyecto general, te dice que tranquilo, tranquila, que no seas desesperado, que no seas desesperada porque tú quieres las cosas, ya eres desesperado, desesperada. En el caso también de los Scorpio, ya les había mencionado que este signo padece mucho de piedras en la vesícula, de quistes en los ovarios de las mujeres, ya sea de tumorcitos en cuestión, no en el estómago, pero en la parte del estómago en su alrededor, es decir, chécate porque hay algo pendiente que tienes que atender en tu salud, que puedes operarte súper favorable y fabuloso y va a salir perfecto, Scorpio, no te preocupes, pero necesito que en este 2024 te hagas ese estudio o que simplemente si sabes que te tienes que operar o atender tu salud, hazlo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy porque esto corre y crece y crece y puedes tener repercusiones en tu salud, ¿ok? También marca que festejos, cumpleaños, celebraciones entre lo que va a ser esta semana, enero, parte del mes de enero. Esta carta te hace mención también del rey de copas, que va a haber una persona que va a quererse enfrentar contigo algún encaramiento, enfrentamiento, te va a querer reclamar algo que no le pareció, que no le cuadra en la parte laboral, en la parte familiar, te dice que trates de tomarte más las cosas a la ligera, mi amor, verdades que van a salir a relucir, que van a salir a flote, que te van a dejar también con la boca muy abierta y que pues no te sorprendas, mi amor, no hay que sorprendernos de nada, ¿ok? Scorpio, esta semana también estará muy favorable para ti cuestiones que tengan que ver con compras, con ventas, contratos, firmas, negociaciones, si vas a actualizar algo, si vas a arreglar algo, si vas a arreglar tu carro, si vas a pintar la pared de tu casa, todo lo que tenga que ver para renovar, reinventar, actualizar, mover, marca favorable, recuerda que cuando tú mueves muebles en tu casa y haces orden en tu casa, en tu hogar, en tu habitación, mueves energías, cosas que no necesites, Scorpio, hay que venderlas o regalarlas, poco a poquito empieza a depurar en ese 2024 de cosas que no necesitas, yo te recomiendo que barras tu casa con azúcar, canela y sal y trata de prender algún trozo de canela o algún inciencio de canela o un palo santo, abre ventanas y puertas y empieza a decretar todo lo que quieres que salga de tu hogar, de tu entorno, enfermedades, mala racha, todo lo que tú quieras alejar de tu casa y atraer a tu casa, lo vas a decir y vas a abrir la Biblia en el Salmo 91, en la sala o recibidor de tu casa, que te va a ayudar muchísimo mi querido y querida querida de Scorpio, ok, cuídate de problemas nomás de salud, páncreas, colitis, gastritis, ya te lo había mencionado, hay que empezarle a bajar lo que estás comiendo de más y hacer una dieta, hacer ejercicio, caminar, comer saludable, porque te quiero ver mucho más tiempo Scorpio, ok, números de la suerte para Scorpio, el 8, el 27, el 5 y el 14, el color rojo y el color azul estarán súper conectados con el blanco en el caso de los Scorpios, me voy a ir con los Sagitario, ok, Sagitario, vámonos contigo Sagitario, que viene contigo, pon mucha atención, para mis queridos y queridas guerreras de Sagitario, tengan mucho cuidado con nuevas emociones y sentimientos que estarán transcurriendo y se estarán suscitando, es decir, piensa muy bien qué consecuencias van a generar, van a detonar tus acciones, tus palabras, ok, fíjate muy bien, trata de no tomar decisiones por, por, porque no la pensaste o porque se te hizo fácil, siempre piensa, pensar antes de actuar, mi amor, ok, la carta del diablo te dice que tengas cuidado, precauciones con gente falsa, con gente hipócrita, con lobos vestidos de piel de oveja, cuida mucho lo que hablas, a quién se lo cuentas, a quién se lo dices en esta semana, por alguna situación de chismes, conflictos, en la parte laboral para muchos de mis queridos y queridas guerreras de Sagitario, vienen cambios importantes, favorables, hay que recordar Sagitario, que el horóscopo es global y es mundial y hay cosas con las cuales te vas a conectar y cosas con las cuales no, usted tome con lo que se identifique y lo que no, deséchalo, así que si en la parte laboral te sientes que no conectas, no te sientes valorado, no están fluyendo las cosas, te dice que es momento de apartarte, aprender a cerrar un ciclo, primero tienes que tener la vaca para poder hacer el queso, hasta que no tengas otro trabajo, que tú ves que es esa oportunidad, adiós mi amor, la vida es para estar felices, para estar tranquilos y sobre todo cuidar tu salud, tanto física, mental como emocional, Sagitario, la carta de la rueda de la fortuna dice que viene un giro totalmente favorable para ti, para lo que va a ser para finales de este mes, te lo está anunciando que van a venir cambios positivos o negativos, pero recuerda que si viene algo malo, viene algo bueno, si viene algo bueno, viene algo malo, entonces trata de tomarte las cosas sobre todo más a la ligera, mi amor, ¿ok? Hay una persona que necesita ayuda de tu familia, que la veo triste, que la veo emocional, esto puede representar mamá, papá, hermanos, hermanas, hijos, necesito que te acerques más a esta persona que está pasando un momento difícil, ¿ok? También, este, si estás batallando mucho con tu carro, si estás batallando mucho con algún aparato electrónico, con el celular, con el, con carro, con la licuadora, con el refrigerador, véndelo, véndelo, trata de deshacerte de esto, trata de deshacerte, porque yo veo una mala energía con algo que te está fallando mucho últimamente, véndelo y cómprate otra cosa, mi amor, y siempre es importante que trates de tener en tu casa, Sagitario, perdón, estamos en Sagitario, es importante que tengas en tu casa, yo siempre les digo la Biblia tan poderosa, que es el Salmo 91, abierta, con 12 monedas entre las páginas, Sagitario, ¿ok? Abre la Biblia, pon una copa de agua bendita, una veladora blanca, préndela, necesito que tengas más armonía, más paz, espiritualidad en tu casa, porque habla de una energía apagada, ¿ok? Recuerda, Sagitario, que cuando, si tú eres de los Sagitarios, que tienes plagas, cucarachas, ratones, animales, y que por más que fumigas y tiras veneno no se van, habla de una muy mala energía que está en tu hogar, ¿ok? Es importante que te pongas a pensar, si tú eres de esos Sagitarios, y también que te dé dolor echado a perder, habla de una mala racha que está pasando, y puede ser hasta un daño de brujería que tengas, Sagitario, ¿ok? Recuerda que tú te puedes contactar conmigo por Instagram o Facebook, ya está sonando el teléfono, Sagitario, la chula Ruiz Horóscopos en Instagram o Facebook, la chula Ruiz Horóscopos, o al correo electrónico la chula Ruiz Staff con doble F arroba gmail punto com, ¿ok? Sale Vale, también te dice que es importante que aprendas a soltar cosas de tu pasado, mi amor, esta semana, y estamos iniciando el dos mil veinticuatro, no necesitas traer cosas de tu pasado a tu presente, porque lo único que vas a hacer es sabotearte y cerrarte caminos, el conectarte nuevamente con personas, meterte nuevamente con personas que ya te metiste íntimamente, te bloqueas y te cierras caminos, y si esa persona trae daño de brujería o un daño energético, te lo va a pasar, y tú eres una persona que absorbe muy rápido las energías de las personas. Necesito que aprendas a soltar cosas de tu pasado, personas, situaciones, emociones, para que tú puedas progresar y te puede ir mucho mejor y no te trunques esas oportunidades y estas cosas favorables que vienen para ti el dos mil veinticuatro. Viene también para los sagitarios que quieren ser mamá o papá marca de un mes muy fértil para hablar a la cigüeña y ponerte a hacer la tarea. Si no lo quieres, solamente cuídate y protégete. Ok, sagitario, en el caso de los que están solteros, les van a ser muy compatibles con sus signos como Capricornio, como Scorpio, como Tauro y como Leo. También Virgo conectarán mucho con ustedes en el transcurso de este dos mil veinticuatro. Y también los que están solteros, pues llévensela tranquilo, llévensela tranquila, no quieras ya casarte y ya formar un hogar. Tú llévatela tranquilo, conoce un poquito más a la persona, mi amor. Ok, sagitario, cuídate mucho. Cuestiones que tienen que ver con la presión tanto alta como baja, mareos, mala alimentación o que te estés mal pasando y no estés durmiendo tus horas. Aguas con esto, sagitario. Ok, números que conectarán mucho contigo van a ser el seis, el cuarenta y tres, el cuarenta y cuatro y el trece. Utiliza el color amarillo y el color naranja con el color lila, te ayudará bastante. Sagitario. Vamos a ir con los que siguen con los Capricornio. Ok. Vámonos contigo, Capricornio. ¿Qué viene contigo? Capricornio. ¿Qué estará transcurriendo esta semanita, mi amor? Recuerda, mi querido y querida guerrera de Capricornio, que el horóscopo es global y es mundial. Hay cosas con las cuales te vas a conectar y cosas con las cuales no. Toma con lo que te identifiques y lo que no. Deséchamelo. Mira, vas a estar un poquito triste, emocional, sentimental porque se te viene abajo un plan, proyecto, toma, decisión que tú vas a realizar. Recuerda que los tiempos de hoy son perfectos y que no hay mal porque bien no venga. Esta semana vas a andar un poquito renuente, con una actitud pesada. Cámbiame tu actitud para que termine tu altitud, mi amor. Capricornio. Esta semana vas a andar un poco decaído, decaída porque se te vino bajo un plan, proyecto, toma, decisión. Trata de cambiar tu actitud para que termine tu altitud. Recuerda que al mal tiempo buena cara. Esta semana no vayas a hacer tratos. Ten mucho cuidado con fraudes, con robos, con malos manejos, con tratos o con tratos que vayas a hacer. Tratos y con tratos. Entonces, lee muy bien lo que vas a afirmar. Este trata sobre todo de no estresarte porque las cosas no transcurren como tú quieres o no no te obtienes el resultado que tanto te has estado esforzando. Viene algo bueno para ti, pero te dice que en el mes de enero van a venir contratiempos, retrasos, que vas a estar un poquito enojado, enojada por esto. En más, esta semana. En muchos de los casos puede ser una semana después o puede ser mañana o puede ser pasado mañana después de que tú escuches el horóscopo. Recuerda que es global y es mundial. Por eso les digo, tomen con lo que se identifican. ¿Ok? Esta carta también dice que te estarás enterando de verdades que van a salir a relucir, que van a salir a flote. En la parte laboral profesional también te marca de cerrar ciclos. Te marca que es momento de alejarte de gente que no te aporta, que no te genera. Cuídate mucho en cuestiones de tu salud. Estamos hablando alguna gripa que te vas a enfermar. Cuestiones que tienen que ver con infecciones en las vías respiratorias, en las vías orinarias, te dicen las cartas. Pero también, sobre todo, yo veo problemas que tienen que ver con el riñón. Hay que tomar un poquito más de agua, mi amor. ¿Ok? Para Capricornio también, esta carta les hace mención sobre una persona de tu familia que andará en drogas, andará en malos pasos, o que simplemente necesita de tu atención, de la atención de ustedes. ¿Ok? Así que traten de acercarse más a esta persona. Una muerte que se avecina. Te estará diciendo ahorita, esta semana de enero, se aproxima. Recuerda que la muerte, no hay que tenerle miedo. Nadie quiere morir. Pero nacimos para morir, mi amor. Por eso, mira, aquí la tengo. Y yo te invito a que trates de ver la muerte como un proceso natural, como debe de ser. Y sobre todo, siempre que la persona que se nos va, pues que tenga su descanso merecido. Que tenga su santa sepultura. Y trata también, sobre todo, de despedirte de los difuntos que no te has podido despedir, que murieron recientemente. ¿Ok? Porque yo veo que tú traes algo muy arraigado ahí, que no te pudiste despedir de una persona que se fue, que trascendió, pero también de una persona que se fue, que decidió irse de tu vida por decisión propia. ¿Ok? También en el caso de los Capricornios, yo les menciono que si se trata de emprender algún negocio o algo que vas a invertir, espérate. Porque viene algo bueno para ti, no te desesperes. Porque yo sé que traes muchas ideas, quieres hacer circo, maroma y teatro. Y por querer hacer todo, la verdad es el que mucho, el que mucho habla, poco abarca. Entonces, así que mira, calladito, calladita. No cuentes tus planes, no cuentes tus proyectos. Yo sé lo que te digo, Capricornio. Ok, algún viaje en puerta que se estará suscitando también en tu caso, que marca muy favorable en el caso de los Capricornios. Hay que cuidar mucho también en cuestiones de no prestar tus cosas. Recuerda que cuando tú prestas tu ropa, esa persona se carga de energía. Por eso hacen mucho daño de brujería con cuando prestas tus cosas y cuando prestas dinero, por eso te salas. Y tú, Capricornio, ha sido un signo que siempre has hecho favores y has prestado dinero. No me lo vas a negar, Capricornio. ¿Ok? Aguas con alguna caída, con alguna lesión. En cuestiones más positivas, te digo, vas a pasar una rachita ahí como que media turbia, que andarás un poquito desconcertado, desconcertada, pero va a mejorar, va a mejorar esa rachita, Capricornio. Así que no te me preocupes, ¿ok? Chécate los ojos, come un poquito más saludable, medita, que tengas contacto con la naturaleza, te sientes en un parque, en un bosque, abraces el árbol y medites y decretes todo lo que tú quieras atraer. Te va a ayudar mucho. En tu cama, siempre antes de irte a dormir, una hora antes, desconectate a redes sociales, de televisión y trata de meditar. Te va a ayudar mucho a liberar emociones, mi amor. Números de la suerte, el 20, el 60, el 43, el 80 y el 12. Utiliza el color rojo, el color verde y el color azul. Estará muy conectado contigo, Capricornio. Vámonos contigo, Acuario. ¿Qué viene contigo, Acuario? Pon mucha atención esta semana. Mi querido y querida guerrera de Acuario, recuerda que el horóscopo Acuario es global y es mundial. Hay cosas con las cuales vas a conectar y cosas con las cuales no. Por lógica, porque hay millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de Acuario. Hombres, mujeres, solteros, solteras y de todo. Así que usted ponga atención y agarre con lo que se sienta identificado, identificada. Ok, Acuario. Mira, puntos importantes para Acuario. Les marcan la parte económica favorable. De algún préstamo, algún contrato, firma, negociación, trámite, actualización de documentos, compras, ventas, algo que habías dejado postergado, marca muy favorable. Algo que vas a comprar, que vas a vender, que no te desesperes y que trates también de tener mucho cuidado de no tomar decisiones drásticas precipitadas porque te corre la sangre muy rápido y quieres hacer esto, quieres hacer lo otro. No, usted calladito, calladita, no cuente sus cosas. Lo que hace su mano derecha, que no lo sepa su mano izquierda. Ojo con eso también, con quién te involucras y a quién metes a tu casa, sobre todo a tu hogar. Ten mucho cuidado, ok? Siempre cuando alguien entra a tu casa, es importante y súper poderoso el que tengas una Biblia abierta en el Salmo 91, que es muy poderoso en la sala, que es la entrada donde recibes gente, en el recibidor de tu casa. Yo te recomiendo que lo hagas también. Y las cartas te dicen también que tengas mucho cuidado con algún accidente e incidente, con alguna caída, con alguna lesión en esta semana. ¿Por qué? Porque no estás concentrado, concentrada en lo que estás haciendo. Si vas caminando, tu mente va por otro lado y tu cuerpo va por otro lado. Si vas manejando, tu mente va por otro lado y tu cuerpo por otro lado. O sea, tienes que estar concentrado, concentrada en lo que estás haciendo. No estés tan distraído en el celular, tan distraída. Necesito que estés enfocado, enfocada en tu prioridad, en tu proyecto, en tu plan y en tu objetivo. Ok? Es importante que tengas sincronía en tu salud física, mental y emocional. Es importante. No es fácil, pero tampoco es imposible tener esta sincronía. El que medites, liberes esas energías, liberes esas emociones, descases un poquito mejor, no vivas tan estresado, tan estresada con tanta carga arriba, querer ayudar a esto, hacer esto, hacer lo otro. Trata también de no ser tan aprehensivo con lo material. Si lo tienes, bueno. Y si se da, adelante. Ok, mi amor. Lo importante es que tengas salud. Y sobre todo que cuides mucho tu salud física, mental y emocional. Ok? Cuidado mucho con comer en la calle, cuidado con lo que comes, aguas con esto. También en el caso de los acuario, les hace mención sobre una persona de tu pasado que viene tu presente con intenciones de hablar, aclarar o arreglar alguna situación que quedó en conclusa por ser cada tiempo pasado contigo. Las cartas te dicen que no es momento de que tú te pongas a dar oportunidades a gente que ya tuvo su oportunidad y más si son exparejas. Ten mucho cuidado si tienes una pareja porque vas a jugar con fuego y te vas a quemar. Los que tienen pareja de acuario van a estar con nuevas emociones o sentimientos teniendo una pareja. Se van a quemar. Si tú estás a gusto en esta relación, términala, mi amor. ¿Para qué juegas? Y los que no tienen pareja de acuario, les vienen personas casadas, personas que los van a meter en problemas. Así que tengan mucho cuidado en el mes de enero y en esta semana y parte de lo que se estará suscitando enero. Ok? Puntos importantes y favorables también para los acuarios. Les marca también que si quieren empezar a emprender, a negociar en algún plan, proyecto, en algún negocio, así sea un negocio de chicles de aguas, de lo que sea, dos o tres agüitas, no importa que de poco en poquito te va a ir bien. Pero si quieres empezar a emprender, te va a ir muy favorable en el caso de los acuarios. Ojo con esto. Si tienen algo pendiente en cuestión de su salud, de alguna operación, es importante que tomen cartas sobre el asunto. Que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy en cuestiones de tu salud porque eres un signo muy decidioso, decidiosa. Trata de ser más ordenado, ordenada, acuario. No tengas tanto desorden en tu casa. Andas muy flojo, muy floja y acumulas ropa, así un montón de ropa en el cuarto. Tienes un desorden. Trata de ser más ordenado, ordenada, porque el desorden trae miseria. El que los papeles del baño hasta arriba duran hasta tres, cuatro días. Necesito que seas más ordenado porque esto te trae miseria y te trae malas energías. Trata de ordenar, de ser más disciplinado, más disciplinada, sobre todo con el orden y la limpieza en tu hogar. Ojo con esto, ¿ok? Puntos finales. Arréglate parte, algo que tiene que ver con los dientes, que te vas a sacar una muela, que te vas a hacer alguna limpieza, tanto sarro que traes ahí, el mal aliento, algo que tenga que ver con tu salud en tu boquita, en tus dientecitos. Hazlo, mi amor, ¿ok? Es importante que empieces a invertirle tiempo, invertirle dinerito a tu salud, mi amor. A tu salud tanto. Estamos hablando física, mental y emocional. Es importante que le metas un poquito más y no gastas en cosas que no necesitas, mi amor. Ok, no te automediques. Siempre chécate, ve al doctor, ¿ok? Si a veces está yendo el doctor, pero lo mismo te digo, no te automediques. Números de la suerte, el 20, el 7, el 14, el 32 y utilízame el color amarillo, el color dorado y el color plateado. Van a estar súper conectados contigo. Acuario, me voy a ir con los pisis. ¿Qué viene con los pisis? Esta semanita. Ok, para que te portes muy bien y pongas atención, pisis. Ok. Vámonos contigo, pisis. ¡Que viene contigo! Por mucha atención, mi querido y querida guerrera de pisis esta semanita. Mira, para mis queridos y queridas guerreras de pisis esta semana, es importante que descanses un poquito, mi amor, que no te eches tanta carga energética arriba. Ok, porque traes mucho, mucho cansancio, estrés y tú eres un signo, sobre todo, que no quedas a gusto hasta que no termines un plan proyecto o una idea que quieres echar a volar. Necesito que descanses, mi amor. Ok, también para muchos de los pisis sufren mucho como de problemas psicológicos, emocionales, trastornos, cosas que no procesan de su infancia, de su juventud y siempre pisis trae su pasado, su presente. Trata de que cuando tú sientes que te empiezas a sentir así, siempre te recomiendo la terapia. Ve con psicólogos para que te ayuden mucho con terapia para procesar algo que traes ahí porque en esta semana como que vas a estar reviviendo algo de tu pasado y yo te recomiendo que trates siempre de consultarlo con gente profesional, mi amor. Ok, pero también pisis te hace falta que llores. No es malo llorar. Llorar es limpiar el alma, purificarla y sacar. Es una manera de desahogar ese sentimiento o esa emoción que traes arraigada. Ok, festejos, cumpleaños, celebraciones estarán transcurriendo. Vas a arreglar algo en tu casa, ya sea que pintes una pared, que arregles tu carro, que arregles la adecuadora, que el celular te compres otro. Habla de alguna compra o venta. Cuando un pisis estrena ropa, zapatos, calcetines o estrena algo, algo, trae una energía fuerte, una energía nueva porque a pisis le gusta estrenar y cuando trae algo nuevo se ve su energía que está más positiva, una energía más bonita. Entonces, así sea lo que te compres, estrenalo, disfrútalo, mi amor. Ojo con esto. Ojo con lo que te voy a decir, pisis. Mira, yo te voy a recomendar que en esta semana que estamos iniciando, ya estamos casi más para allá que para acá de enero, trates de hacerte un baño. Los baños son muy buenos para limpiar y renovar la energía. Es muy fácil. Vas a conseguir lo siguiente. Va a ser súper fácil. Vas a agarrar un trozo de canela, dos litros de agua, vas a ponerle un trocito de ruda, romero y le vas a poner pirul. Vas a hervir todo, unas tres cucharaditas de mel de abeja que va a ser para endulzar, para atraer. Hierves todo con las seis cucharadas de vinagre blanco. De preferencia, vinagre blanco. Hierve todo, te haces el baño de la cabeza, los pies. Antes de hacerte el baño vas a agarrar poquito en un frasquito y vas a preparar con tu perfume y te lo vas a poner por las mañanas. Y ya, ya antes de hacerte el baño te haces el baño a gusto antes de irte a dormir y trata de hacer oración antes de dormirte porque yo veo una fe muy apagada. Necesito que conectes la parte espiritual, Pisces, que hagas una oración, la oración de la magnífica o San Francisco de Asis, te la recomiendo mucho, muchísimo, que te va a ayudar mucho, sobre todo en atraer cosas positivas, ¿ok? Los que están solteros de Pisces les vienen amores nuevos de los signos que van a ser muy compatibles como Acuario, como Capricornio, como Leo y como Virgo. Y también te dice que van a buscarte exparejas, que no des oportunidades a personas que te fallaron en tiempo pasado contigo. Cuando tú te metes con una expareja, Pisces, ¿qué es lo que pasa? Conectas energías, es como un pacto, ¿ok? Y así como te infectan de una enfermedad de transmisión sexual, te infectan y te contaminan de malas energías. Y esa persona se metió con alguien que estaba con un daño, no se lo pasa por completo, pero lo infecta de energía y así te pasa a ti. Yo te recomiendo que no te metas con alguien del pasado y que no retomes amistades. Si ya tuvieron su oportunidad y no te valoraron, no lo van a hacer. Son gente falsa. Necesito que te quedes con los que, con los y con las que han estado contigo en momentos difíciles y te lo han demostrado, Pisces, ¿ok? También te recomiendo en el caso de Pisces, los que ya tienen una pareja que traten de hablar, no se callen porque se callan y pelean. Los Pisces pelean mucho con sus parejas porque chocan su temperamento y sientan que no los entienden, pero ahí están y ahí están. ¿Ok, Pisces? Recuerda, como te recomiendo, que el horóscopo es global y es mundial y usted debe de agarrar con lo que se identifique y lo que no, ustedes échenmelo. Por última parte, nomás hay que cuidar mucho el empezar a comer de más que la ansiedad, el estrés, porque Pisces es un signo con mucha ansiedad y últimamente come, le gusta mucho comer, bueno, siempre le ha gustado comer, pero empieza a comer un poquito de más, bájale, camina, hace ejercicio, empieza a retomar cosas que habías dejado postergadas, que las habías frenado y yo sé que te va a ir mucho mejor, Pisces. También documentación que tienes ahí frenada, empieza a actualizarla, que la licencia, que el pasaporte, que la visa, que el permiso de esto, que el permiso del otro, que las placas, que la casa, que el título, que el pedrial, usted empiece a actualizar un poquito de esto, ¿ok? Tus números de la suerte van a ser el 10, el 8, el 4 y el 7, utilízame el color plata, el color dorado y el color verde, ¿ok? También el rojo te ayudará muchísimo, Pisces. ¿Ok? Mi nombre es La Chula Ruiz y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, recuerden que se pueden contactar conmigo por Instagram o por Facebook a la cuenta La Chula Ruiz Horóscopos o el correo electrónico La Chula Ruiz Staff con doble F arroba gmail punto com. Repito, La Chula Ruiz Horóscopos en Instagram o Facebook. Recuerda que la cuenta de Instagram es una cuenta verificada con Palomita Azul, La Chula Ruiz Horóscopos Instagram y Facebook La Chula Ruiz Horóscopos o el correo electrónico La Chula Ruiz Staff con doble F arroba gmail punto com. Luego no digas que no te lo dije, ¿ok? Nos vemos la próxima semana. Recuerden que yo no me contacto con nadie en si es una cuenta que se contacta contigo es una cuenta falsa, ¿ok? Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Cuídense mucho, besitos. Besitos.